Después de haber dejado Televisa supuestamente porque esta empresa no la valoraba lo suficiente y por ende no le pagaban lo que merecía, Ariadne Díaz está buscando una nueva oportunidad pero en Telemundo. Vale la pena mencionar que esto lo acaba de hacer, justo cuando dejó tirada por todo el suelo la telenovela de Juan Osorio. Esto hizo que la televisora de San Ángel vaya que se enojara con ella, ya que actualmente Televisa tiene conflicto con Telemundo, viendo quién puede tener más rating. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles, en verdad no te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! Después de que supuestamente se hizo la digna en Televisa, ahora Ariadne literalmente le anda rogando a Telemundo que le dé cualquier papel. Ella está pidiendo un personaje en lo que sea y como sea, pero vamos a remontarnos un poquito a algunos meses. En septiembre pasado se dio a conocer un tremendo escándalo en la televisora de San Ángel debido a que los dos protagonistas que había elegido el productor Juan Osorio para el melodrama que le pasa a mi familia, de un momento a otro le renunciaron. La televisora para defenderse un poquito argumentó que debido al aislamiento se habían quedado sin trabajo para los actores, quitándoles por supuesto sus honorarios. Con tan solo algunas horas de diferencia, José Ron y Ariadne Díaz renunciaron. Apenas en el 2018 Ariadne Díaz estaba protagonizando la telenovela Tenías que ser tú, por lo que entonces a los medios de comunicación se les hizo muy raro que ella después de varios años de no pisar un foro de la televisión, así de la nada renunciara. La cosa es que Ariadne anunció su regreso con bombos, platillos, tambores y toda la orquesta. Y si bien este regreso se debía a que le habían quitado ese papel protagónico a la actriz cubana Libia Brito, hayan sido peras o manzanas Ariadne tenía ese papel. Al no llegar a un acuerdo económico, el actor José Ron le dijo a Juan Osorio aquí tienes tu papel, muchas gracias, no me conviene, bye. Con esto el actor puso en evidencia que efectivamente televisa está teniendo problemas económicos. Ariadne Díaz supuestamente quiso aprovecharse de esto, dándoles en donde más les molesta a los ejecutivos, yéndose a ella también y tocando la puerta de Telemundo. Según la propia Ariadne, en esa televisora sí hay dinero. Algunas versiones periodísticas aseguraban que Ariadne entraría en la producción de Jesús Malverde, un proyecto que hasta este momento no ha tenido nada, nada de suerte. Hace muy poco renunció su protagónico, el actor Fernando Colunga, en verdad a unos cuantos días de iniciarse las grabaciones. Debido a esto, todo el proyecto se tuvo que frenar. Fue para este momento que se mencionó que Telemundo estaba en pláticas con Pedrito Fernández para que él sea el sustituto de Colunga, pero debido a los celos de su esposa, aún no se sabe qué es lo que pueda pasar. Lo cierto es que actualmente Ariadne Díaz está pasando, digamos en una mala racha, y no solamente profesionalmente hablando. En dos ocasiones, ella se ha contagiado del padecimiento mundial, aunque afortunadamente ella no ha contagiado ni a su hijo ni a su esposo. Lo malo fue que ella sí tuvo que alejarse de ellos durante un tiempo. Parece que ella simplemente está subiendo escaleras, de lo bueno a lo no tan bueno, a lo casi casi malo, a lo definitivamente malo, y al infinito y más allá. En Televisa no hubo dinero, por lo cual se tuvo que ir a Telemundo, y en su producción no hay protagonista masculino. Como Zareza del Pastel, varios medios de comunicación también informaron que en Televisa se está diciendo que Ariadne Díaz les aseguró y perjuró que ella tenía demasiadas propuestas por todas partes, pero hasta este momento ni siquiera se ven dónde están estas. Lo bueno es que Ariadne tiene muchísimo talento, y estamos seguros que tarde o temprano le podrán dar un papel aunque no sea el protagónico. Lo que sí han mencionado las malas fuentes de Telemundo, es que Ariadne casi casi está haciendo campamento, afuera de las instalaciones, para ver si cacha algún papel en alguna producción. ¿Tú qué opinas al respecto? Este fue el Moro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que sigas checando nuestro contenido, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.